Estoy viendo que somos, están todos activos, están todos conectados Falta alguien en mid, eso es lo malo No, podría defender yo mid un ratito mientras paso al otro lado Puede ser una buena opción también Ok, tengo que tener cuidado con ese mago Que jode, jode muchísimo Listo, me voy Ok, ya estamos bien repartidos A ver si podemos apoyar un poquito arriba Bien, 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 muy buena Muy buena Pulgarcito, GG, XD Ok, le he dejado ahí lo demás a él Y nos regresamos a base Ok, vamos a entrarle por detrás No, hijo de p*** Bien, 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 bien Pulgarcito Y vamos a tocar un poquito torre Vamos a tocar un poquito los Los, lo que ya sabemos Van para, van para el dragón ellos Van para el dragón, me suena muchísimo que van para el dragón Voy a esperar un ratito más A ver si podemos aprovechar aquí Olé, 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 olé Tengo que matar los primeros de ellos Y después iré por el dragón Ahora, 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 ahora Dame un poquito más, un poquito más, un poquito más Bien, ahora sí Ahora sí Ahora sí Gánale la espalda, gánale la espalda, gánale la espalda Con calma, con calma Nos llevamos uno, nos llevamos a uno por lo menos Nos llevamos a uno O me llevan a ellos a mí Bien, nos llevamos a uno No, 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 a mí no me vas a hacer tu huevo Ya te conozco Ya te conozco No, no voy a querer Ok, tengo que esperar a nuestros minions No, 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 no Vamos, vamos, vamos ¿A dónde? Hijo de puro Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ya está, ya está Ya está Ven acá A ti te tenía ganas Hijo de su madre O sea, el personaje, sus hechizos y tal Me gusta mucho Espérate Ven acá tú, ven acá Es que le tengo ganas a ese de ahí Le tengo unas ganas a ese de ahí No, creo que ya me... Ya, calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma Yo de mi... Oh no No calma Ven acá Ven acá Tú, 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 tú Ven acá Ok, exterminio Entuyo, claro Eso es cuando se muere en todo el equipo enemigo Entonces tenemos libre Tenemos libre Medio, medio Medio, medio, medio Medio, medio, medio Medio, medio, medio Medio Tú, tú, tú Ven acá, ven acá Ole, ole Y adiós Ok, vamos por Heraldo Heraldo Hay tres en medio Me llevo los tres A mamar A mamar A mamar Tú, tú Me la jugué mucho Pero me lo llevé Me lo llevé Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No Mátalo, mátalo, mátalo 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 Ya está Muy buena partida Muy buena partida Bueno, al parecer Somos Dos junglas A ver, yo le gané jungla En el chat En el chat Vaya si el jungla es mío No, no, no La compartimos A mí me da igual A mí me da igual Yo gané jungla Y sea lo que diga Sea lo que diga Yo voy a estar aquí Y aquí quiero rodearlos Agodearlos A mí me da igual Está bien, está bien, no hay que emocionarse, no hay que emocionarse Muy buena, muy buena Buenísima, buenísima Bueno, empezamos medio peleando, pero mira, ahí Ahí coordinamos bien Me la hizo muy bien el E Me va a ganar su espalda, me va a ganar su espalda Va, 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 va Buah, se va a librar, eh Se va a librar No me lo puedo curar Ahora eres mío Ven acá Chute, ¿qué queda ahí? No, nada, nada Oh, sí pudimos Sí pudimos poder retroceder, retroceder mejor Retroceder, esto es Esto es que aguantarla Tengo que darle poder a los minions Que venga Eres mío Tengo que potenciar los minions Eso Y Vaya, vaya, vaya Cómo escapé de ahí Cómo escapé de ahí Ven, te espero Te espero, miguito Te espero Buenísima 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 Voy a proteger la jungla A ver si no nos roban Creo que le matamos al tocho, ¿no? Voy a matar a esta vaina Para curarme Dios mío Cuidado Pero creo que le ganamos A ver Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Va, 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 va Va, va, va Voy, yendo Tengo la La ulti Retira, retira, retira Retira Retira, retira Vamos a base, vamos a base Kain desperdició su carne, Ras no lo hará Vamos ahora, vamos ahora Chuta, es que les iba a decir que no vayan solos, pero es que están yendo solos Creo que la robé, creo que la robé Ojo Ojo, ojo Dios Dios mío Lo que hice ahí, Dios mío Ay, 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 Victoria, Victoria épica, eh Dios Dios mío No me lo puedo creer Lo que hice ahí Ay Dios mío Y mira que al principio peleábamos Yo estaba peleando ahí por el Por la jungla Con el taire Pero al final nos llevamos bien Hicimos buena combinación entre los dos Dos junglas, es verdad que ellos al final no tenían Jungla O sea, siendo Es el caso, pues era más factible Meterse a su jungla y robar su red Y su blue, pero bueno También la clave fue robarnos el dragón El más tocho, creo que primera vez que lo veo Lo vi de reojo Pero muy muy buena partida Excelente